¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de reacción, hoy partido clave, partido de vuelta de semifinales de la Champions en Manchester City contra el Real Madrid, que es el actual campeón de la Champions. Y hoy es el día donde nosotros, los culés, le decimos a Guardiola, salva el fútbol, Guardiola. Es tu momento, además que ciertamente Pep, te das cuenta sus equipos lo trabajado que son, lo laborioso que son sus equipos, y cómo están y tienen, pero así, planchada o impresa la identidad de Guardiola en cada uno de sus equipos. Esto va a arrancar, partido importante, partido de vuelta, estuvo reñido el de semifinales, quedó uno a uno. Sin embargo, sigo pensando que el Manchester City es superior a este Real Madrid y debería pasar a las finales. Están agrandados los madristas, me han estado escribiendo, diciéndome que si ya saqué los pañuelos, que hoy voy a llorar una vez más. Y a ver, que ciertamente aquí quitándonos las caretas son un gran equipo el Real Madrid, pero no todos los años se pueden ganar la Champions, es un torneo muy complicado. Si la vuelven a ganar este año, chapó, pero hay que jugar 90 minutos y se juega en Manchester, es un partido difícil. Y el Manchester City, si me preguntas a mí, es superior a este Real Madrid, línea por línea, línea por línea. Así que cuidado si el Manchester City no termina dándote hoy un bañito o una sorpresita. O sea, pienso que va a ser un partido reñido por irme por el lado diplomático. Pero antes de este partido yo decía que el Manchester City esta vez le pasaba por encima al Madrid. De nuevo, esto es fútbol, son 90 minutos y cualquier cosa puede pasar. Si te gusta esta video de reacción, suscríbete abajo. Si no te gusta, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Esto arrancó. Y por favor, Guardiola, salve al fútbol, porque no me aguanto los madridistas más, otro año más. Guardiola, en ti confiamos. Y, ah, y del Manchester City, de chiquitito. Bien, 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 papi, bien. Ay, Jalan, Asteroe, Asteroe, en Jalan está. Ay, ay. No venía nadie por el medio, siempre acompañen a Jalan, por Dios. Qué buena, qué bien juega el City. Péguele, Rodrigo, de ahí. Péguele de ahí, ahí. Mira, golazo. Ay, carajo. Ay. Sin embargo, arrancó bien. Arrancó bien esto. Ay, Madrid, te veo. Ay, Madrid, te veo. Y al Madrid no lo puedes dejar vivo nunca, nunca lo puedes dejar vivo. Cuando lo matas, tienes que matarlo siete veces. Mira qué buena, gol. ¿Qué pasó? La sacó Courtois. Es un cabezazo de Jalan, la sacó Courtois. Ay. La sacó Courtois, un cabezazo de Jalan. El año pasado fue uno de los MVP, sin duda, en el título del Madrid. Thibaut Courtois, era gol de Jalan ahí. Métala, De Bruyne, métala ahí. Dos cabezazos en el área, siempre es gol. ¡Ah! Ay, carajo. Verga, no puede. No puede ser. No puede, impresionante Courtois, de verdad, impresionante. La sacó, o sea, se estaba retrocediendo. Se estaba regresando y la sacó. No puede ser, Dios mío. Esto es ya para que estuviese uno a cero, por Dios. Es un bañito lo que le está... Ay, Silva. Solito, papi, ven. ¡Ah! ¡Dámelo, dámelo, Bernardo Silva! ¡Así, Guardiola, es tuyo, no joda! ¡Gol! ¡Vamos! El partido está empezando y con el Madrid tengo que estar un poco más relajado, porque el año pasado, ciertamente, esto mismo lo grité bastante. Le está dando un baño al Manchester City, al Real Madrid. Un baño. Un baño. Sin embargo, todos nos acordamos de las remontadas y... Bueno, tranquilo. Uno a cero, City. Bien. Bernardo Silva, golazo. Qué bien, qué bien definió Silva. Qué bien definió Silva. Porque se dio cuenta cómo estaba parado Courtois y se la tiró a su palo. Cuidado, paradito, paradito, porque te hace un balón parado y ahí cambian el partido. No hubo nada. ¡Ah! Paradito, City, paradito. Se salvó el City, la pegó en el travesaño, perca, por eso es que son peligrosos. No han llegado nunca y tienen una y se hubiese empatado esto. Toni Kroos al travesaño, por Dios. Levanta la gris. Mira. Gol. ¡Ay, Silva! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Coméntame. Te quiero ver comentando. Te quiero ver comentando. A ti, madridista, que te gusta comentar, que estabas agrandado. Aquí. 2 a 0. Tranquilo, tranquilo. Tengo que recordarme. Tengo que recatarme. Puede haber remontada siempre. Todavía falta mucho partido. Bernardo Silva, espectacular. Espectacular. Partido. Le pegó de nuevo. Ahí. Ha sido una dinamita Bernardo Silva en este partido. De verdad que cada vez que toca la pelota, tiembla. El Real Madrid tiembla. Acaba de empezar el segundo tiempo y yo estoy todavía diciendo, oye, 45 minutos para el Madrid y demasiado tiempo. ¡Ay! ¡Ay, de nuevo! Por encima del travesaño otra vez. Ah, no. La sacó. La sacó Ederson. De Grealish. Vente. Vente que te puse la ficha. ¡Ay, se lo llevó! ¡Ay! ¡Ay! Amarillita, Carvajal. Amarillita. Haalan solo. A este héroe, papi gol. No puede ser. No puede ser. O sea, Cortuá lo tiene de hijo, Haalan. Lo tiene de hijo. Lo tiene de hijo, Cortuá, Haalan. Impresionante. Bellísima la de Gundogan. El pase espectacular. Lo dejó mano a mano. Se la sacó, Cortuá y pegó en el poste. Además, no puede ser. Pegó en el travesaño. De verdad. O sea, el Madrid vivo todavía. Era ya para estar liquidado esto hace rato. El Manchester City le está dando un baño. Un baño al Real Madrid en este partido. Debería estar ya 4 a 0 este partido como mínimo. Que aquí puede pasar cualquier cosa. Queda poco tiempo ya. Y pareciera como que el Manchester City iba a pasar. Pero el Real Madrid no lo puedes dar por muerto nunca. Tienes que seguir haciéndole goles hasta que no pueda más. ¡Ay, gol! ¿Quién fue? Ni lo vi. ¿Quién hizo el gol? Ni lo vi. 3 a 0. Ya está. Se finí. Gracias, Madrid, por participar. Nos vemos el próximo año. A todos los madridistas, con cariño siempre se les quiere mucho. Gracias por apoyar mis video redacciones y mis TikTok. Pero hoy le tocó estar del otro lado de la vereda. Hermosísimo. ¿Quién fue? Ponme la repetición. Militado. Gol de Militado. 3 a 0. Gol de Benzema. Gol de Benzema. ¡Uy, bien! Ederson también. El campeón del mundo. Araña. Un golito de Julián. Un golito de Julián para poner así como la cherry on top. Como dirían. La cereza en el pastel. ¡Qué lindo esto se va a terminar! ¡Qué lindo esto se va a terminar! ¡Se va a terminar! Minuto 90 lo gana el Manchester City 3 a 0. Gracias, Madrid, por participar. Mis amigos madridistas que tanto les gustan estas video reacciones. Espero que le den su fuerte like y comenten. Diciendo lo que quieran. Pero eso sí. No será la Champions este año. Se va a terminar esto. Faltan todavía dos minutos y medio. Y ya esto sí ya está liquidado. ¡Ay! Que le hagan un gol más el sitio. Que le hagan un gol más el sitio al Madrid. Y me quito la... ¡Julián! ¡Julián! ¡Oh! ¡Humillación histórica! ¡Histórica! ¡Llamémoslo como es! ¡Baño! ¡Llamémoslo como es! ¡Baño! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Ah! No se puede creer esto. 4 a 0. No se puede creer esto. Toda la gente que me escribió. Todos estos días. Todos estos días. Todos estos días. Estaban agrandados. Bañito de humildad y Guardiola. El técnico que más te gusta a ti, madridista. ¡Espectacular, Julián! Le das dos minuticos y te la manda a guardar. Araña, lo canté además. Por cierto, lo canté. ¡Se terminó! ¡Se terminó! Tengo que salir al aire. En Miami, un segundito y ya vuelvo con ustedes. Déjame poner micrófono aquí. A ver, madridistas. Amigos del Real Madrid. Hoy fue un baño histórico. Y hay que reconocerlo. Las cosas como son. Me ha tocado muchas veces estar del otro lado de la vereda. El Madrid sigue siendo y seguirá siendo una institución. Es una institución impresionantemente histórica. Dueño y dominador de la Champions. Y es la realidad. Hay que decir las cosas como son. Pero creo que habían muchas faltas de respeto últimamente. Muchísimas. Porque a ti, porque hayan aficionados de otros equipos. Es normal. Es la rivalidad. Como culé. Nunca quiero que gane el Madrid. Así como tú como madridista no quieres que gane el Barça. Nada. Es normal. Es lo bonito de las aficiones. Pero se puede hacer bromeando. Echando cositas. De ahí a cuando caen en el insulto. Personalmente te voy a bloquear. Te voy a bloquear. Yo tengo muy poca tolerancia. Porque para perder yo mi tiempo leyendo a una persona en mis redes sociales. Que de verdad está desubicada. No hay necesidad. Si tú vienes con que el Barça. La broma la entiendo. Es normal. Es parte del fútbol. Es parte de estas huergas. Hoy te tocó estar del otro lado de la vereda. Y probablemente te molestaron estas video reacciones. La manera como lo bailo. O como canto el gol. Pero al final no estoy insultando a nadie. A nadie estoy insultando. A nadie. Independientemente. Esto es fútbol. Que somos apasionados por el fútbol. Y nosotros debemos siempre también manejar de cómo decimos las cosas. Porque habla de nosotros y de cómo decimos las cosas. Cuando tú insultas por redes sociales. Con la cara de tu niño ahí. Con tu bebé. Que es lo que tú le estás enseñando a tu hijo. O cuando tú insultas. Me da risa los que insultan. Y tienen un versículo de la Biblia. En su perfil. Y te dicen. Está del mal que te vas a morir. Porque no le vas al equipo que le va a él. O porque le cantaste un gol. Como se lo cantaría cualquier aficionado. Del equipo contrario. Es normal. De nuevo. Te tocó estar del otro lado de la vereda. Capaz muchos madridistas no vean esto. Porque esta es una virreacción que no les va a gustar. Hoy fue un baño histórico de Guardiola. Un baño histórico increíble. Pero el Madrid cayó en semifinales. No cayó en octavos de final. Pero sin embargo. Muchas veces dijiste ridículos históricos. Cuando el Barça también caía en semifinales. Por lo menos con el Liverpool. Ridículo. Y baño. Y qué vergüenza. Y eliminación histórica. Y no sé qué tal. Pueden pasar cuando tienes equipos y jugadores de los niveles que tiene el City y el Madrid y el Barça y el Bayern Múnich. Equipos de ese nivel. Pueden pasar estas cosas. Te levantas mal y te pasas por encima. Si te gustó esta virreacción suscríbete abajo. Si no te gustó no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Se acabó la temporada de Champions. Aunque voy a ver si grabo la virreacción de la final. Porque soy simpatizante del City y me encantaría ver a Guardiola levantando la final. No lo quiero gafar como dicen por ahí. No lo quiero empavar. Pero agradezco que disfrutes las virreacciones. Recuerda que esto lo hacemos por entretenimiento. Por entretenimiento. Pero no piensas que me conoces solamente porque veas mi virreacción. Ojalá en algún momento nos podamos dar un abrazo y echarnos bromas con los equipos. Y a ver que tengo muchos amigos que son del Madrid y la pasamos muy bien. Y están todo el tiempo echándome vaina. Y yo todo el tiempo echándoles vaina con el Barça. Es lo normal. Es como esa rivalidad sana. Pero no creas que me conoces porque ves mis videos. No. Porque ves mis videos de fútbol. De verdad que no. O sea, ojalá, te digo, nos podamos conocer en el futuro. Para que te des cuenta que probablemente soy muy distinto a lo que tú o la imagen perceptiva que tú tienes de mí. Igual, si te gustó este video, suscríbete. Si no te gustó, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Se les quiere mucho. Chau, chau. Había que hacerlo. Hoy tocó. Hoy tocó estar de este lado. Hay que regocijarse un poquito. Regocijarse un poquito, ¿no? Chau, chau. Se les quiere. A todos en este canal los quiero mucho. Por eso, aprecio muchísimo sus comentarios, sus mensajes. Los aprecio muchísimo. El apoyo que siempre les brindan y que comparten y que ahí estamos. Chau, chau.